Soy la nutrióloga Ana Gabriela Ugalde y hoy en Nutriéndote les diré cuánto tienen que bajar de peso en una semana en un plan de alimentación balanceado. Primero que nada, yo en mis consultas no conozco a un plan balanceado como dieta, ya que la palabra dieta suena fea, da miedo y pues dieta es lo que comemos todos los días, sea bueno o malo, así que yo prefiero llamarle como modelo de alimentación inteligente, vamos a abreviar de esta forma, si tú realizas tu MAI con actividad física que es muy muy importante, tú puedes bajar a la semana de 1 a 2 kilos, si tú realizas tu MAI y tu actividad al 100% pero tu metabolismo funciona más lento de lo normal, vas a bajar de medio a un kilo y si tu metabolismo funciona lento y además tienes algún problema hormonal, es probable que bajes menos de medio kilo, ahora si realizas tu MAI perfectamente pero no haces ejercicio y tu metabolismo funciona al 100% vas a bajar de medio kilo a un kilo a la semana, si funciona un poco más lento de lo normal vas a bajar máximo medio kilo y si tienes algún problema hormonal es probable que no bajemos nada. Ahora si realizas tu ejercicio pero no realizas tu MAI, entonces es probable que si tienes dos comidas libres de las que tenías en tu MAI vas a terminar quedándote igual, sin ningún resultado y por cada comida adicional vas a empezar a subir medio kilo. Es muy importante que si estás en un tratamiento nutricional lo sigas ya que este no es una varita mágica, es un pedazo de papel, entonces si no lo seguimos perfectamente pues podemos llegar a subir de peso. Acuérdate que los resultados que cuestan trabajo son los que más valen la pena, si terminas perdiendo peso muy rápidamente de esta misma manera vas a rebotar. Sé muy sincero contigo y con tu nutriólogo, recuerda el 90% es tu trabajo y el 10% es trabajo del nutriólogo. Ahora ya sabes cuánto debes de bajar a la semana, si tienes alguna duda sobre este tema o algún otro tema en particular consulta nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima.